¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Blanco, y en este episodio vamos a visitar el centro comercial de la Ruta 9, que en su momento lo pasé por alto. Es una lástima, porque me fui directo a Ciudad Caolín y no volví luego en ningún momento para explorarlo. Da lástima porque hay cosas interesantes. En cambio, sí que me volví a la Ruta 9 para explorar la Gruta Superación, que solamente es accesible después de haber completado la historia principal. Ya sabéis, se va por aquí a través de la hierba alta, por el único camino posible, y ahí hay un montón de Pokémon muy fuertes. Tanto Pokémon salvajes como de entrenadores de niveles muy altos. Y se pueden encontrar objetos como, por ejemplo, la MT Rocafilada, que es lo que más me llamaba de ahí. Pero bueno, que para eso sí que volví. Me interesaba ponerle Rocafilada a Crocodile, entre otras cosas, pero en cambio pasé olímpicamente del centro comercial. Centro comercial R9. Entra y renueve su equipo. Renueve su equipo en el centro comercial R9. Si es que lo habrán hecho evidentemente por hacer la gracia. Y bueno, eso de R9 es evidentemente por Ruta 9, que es donde está el centro comercial. Ahora mismo estamos en la 9, no estamos en la 10. Bueno, chorradas aparte. Pistas para entrenadores. Cuando quieras ordenar las cajas de los PC, pulsas L. El PC entrará en modo mover. Interesante. Y bueno, la pena es que en este centro comercial hay un par de entrenadores. Y en ese punto del juego hubiera estado entretenido combatir contra ellos, pero es que ahora les llevaré un montón de ventaja de nivel y los combates no serán entretenidos en absoluto. Pero bueno. Mejor eso que nada. Venga, vamos a explorar el centro comercial. En el centro comercial también podrás encontrar gente dispuesta a retarte a un combate. Sí, lo sé. Y ahora por desgracia, no serán tan entretenidos esos combates. En la planta baja venden cantidad de pociones, repelentes y cosas así. En la primera planta venden máquinas técnicas y cartas. En la segunda planta venden objetos para subir las características o para usar durante un combate. Estoy practicando como guía, porque de mayor quiero ser como Conce, el señor que te aconseja en los gimnasios. Pues más bien encaminado. Quedándote cerca de la entrada para aconsejar a la gente. Te doy la bienvenida al centro comercial R9. Y en efecto, se llama R9 porque está en la ruta 9. Con violente. Este es nuestro eslogan. Entre y renueve su equipo. En la ruta 9. Ya leí el eslogan en la entrada. Y aquí también está. No, si es que... Ahí está en la sopa. Me voy a encontrar el eslogan. Yo creo que aquí te pides una sopa. Una sopa de letras más concretamente. O más bien de un own. Una sopa de un own. Y te montan ahí el mensajito de... Entre y renueve su equipo. En el centro comercial R9. Yo vamos, me juego la mano aquí. Así es. Un buen entrenador nunca combate usando únicamente la fuerza bruta. No, claro que no. Hay más movimientos. Y si estás lidiando con un Pokémon fantasma... Bueno. Ya sé que esto es más malo, aunque yo que sé. Pero en fin. No podía resistirme a hacer mis chistecitos. Hay que elegir con cuidado qué objeto darle a según qué Pokémon. Y también hay que saber usarlos en el momento apropiado. Muy cierto. Muy buenas. Hola. ¿En qué puedo ayudarte? Muy buenas y luego hola. Bueno, ya nos dejo el chico que aquí... Es básicamente como... Una tienda normal, más o menos. Pociones y demás cosas. Es una de las entrenadoras. Adelante, adelante. ¿Le apetece beber algo y un combate mientras espera? No, gracias. El combate solo me bastará. No quiero ninguna bebida. Bueno, evidentemente... Le sacaré un montón de niveles a su Pokémon. Pero no es lo que hay. Ah, vale. Dos Pokémon. Tiene dos Pokémon. Minchino al nivel 36. 43 niveles de saco. Madre mía. Y bueno, recordaba que solamente tenían un Pokémon cada uno. Pero veo que me equivocaba. Es que ya hace muchos años que no he enfrentado a estos entrenadores. Venga, vamos con Demolición. Tío. Es que ojalá me hubiera venido aquí... Por ejemplo, entre el episodio en que llego hacia el Kaolin y el episodio en que la exploro. Hubiera sido un buen momento. Y ahora va a sacarme a Lilligant. Así que vamos a noquearla con un lanzallamas. Venga. 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 Bueno. Un magnífico combate. Impresionante. Vamos a continuar con la exploración. Hubiera sido más entretenido... Si lo hubiera hecho a su debido tiempo. Esta sala es importante. Ahora veréis por qué. Todas estas cajas... Dentro hay un montón de aparatos eléctricos aún por vender. No puedo creer que haya tantos. Es que nadie sabe usarlos. Yo sí les voy a dar buen uso. Ahora veréis. Aquí tenemos un botón de más OP. Y bueno. Cualquiera de estas cajas... ...os puede servir para meter a Rotom en cualquiera de sus aplicaciones. Ya lo mostraré luego. Ahora voy a seguir explorando el centro comercial. Bueno. Subamos esta planta. Vengo a menudo a comprar a este centro comercial. Creo que tienen todas las MT habidas y por haber. Sí, claro. Claro que tienen todas. A ver... ¡Solo hiperrayo y giga impacto! Sí. Todas, ¿eh? Todas. Todas las MT. Incluyendo la MT de roca afilada... ...por la cual tuve que ir a la gruta superación. Bueno, iba a ir igualmente porque quería dejar esto bien explorado... ...y entrenar de paso, pero... Madre mía. Solo hiperrayo y giga impacto. Ay, señor. No, la verdad no me interesan. Vale, este también quiere combatir. ¡Soy un niño bien! ¡Y tengo el mejor Pokémon! ¿El mejor Pokémon? A ver cuál es ese. Laiparra. Madre mía. El mejor Pokémon. El mejor no, pero un tanto molesto sí que es. Con su sorpresita al principio. ¡Viva Foco Interno, eh! ¡Viva Foco Interno! ¡Hala! ¡Adiós! Como soy un niño bien, aunque pierda, no sufro una pataleta. ¡Ja! No, pero yo me llevo un buen pico por ganar. ¡Jugamos al escondite! ¡Aquí tiene que ser Super Diver! No estaría mal, pero... Ahora tengo cosillas que hacer. ¡Venga! Voy a llevarme las MTs. Aunque no les vaya a dar uso. Me las puedo permitir de sobra. Bueno. Aquí vendrán las cartas. Además de todos estos tipos de Balls. Bueno, espera. ¿Cómo voy de... ...de Balls? Voy a pillarme unas cuantas. ¡Jolines! ¡Veloz Balls! Tengo que pillarme una buena cantidad de ellas. ¿Y cómo estoy de acaso? A pillarme muchas. Ni Double ni Yebo. Estas están bien para pillar Pokémon salvajes de nivel bajo que te encuentras por ahí. Si no tienes en el equipo algo con falso tortazo para herirlos. Las Ana Balls me gustan mucho. A ver, Poké Balls. Mejor pillar las de 10 en 10 para... ...llevarse Honor Balls. ¿Esta comba tira también? No, veo que no. ¿Sabes qué? He oído. Que en la Ruta 9 hay una cueva. Lo que no sé es dónde está exactamente ni lo que habrá dentro. Pues está al sur. Atravesando un montón de hierba alta. Y lo que hay es un montón de entrenadores y Pokémon salvajes... ...que la verdad imponen un poco. Y objetos chulos también. Algo que suelo comprar es un objeto llamado más PS y que suben los puntos de salud de tus Pokémon. Hay tantas cosas que comprar que se me van los ojos. La verdad es que sí. Hay mucho. Aquí estarán las vitaminas y los objetos para potenciar las características en combate. Esto vendrá los potenciadores. ¿Comba tira este también? ¡Hola! Tú tienes pinta de entrenar Pokémon. ¿Conoces un objeto que se llama Piedra Trueno? Sí. ¡Increíble! ¿Cómo sabes que la Piedra Trueno es capaz de hacer evolucionar a ciertos Pokémon? Pues... ¿Por qué busqué información? ¿Y por qué experimenté? Yo creo que ha sido cosa del destino encontrarnos aquí. ¡Llévate una! Muy amable por esa Piedra Trueno. Por ejemplo, un Electric evolucionará con la Piedra Trueno. Sí, qué pedazo de Pokémon. Este... Bueno... No lo comenté antes, pero... No sé si lo comenté, pero... No sé si tenía pinta de ser entrenador. Encantado. El plato del día, ¿eh? Es un combate Pokémon. Pues bueno, vamos ahora mismo a saborearlo. Y lo podría haber saboreado más si hubiera venido aquí a su debido tiempo. Ahora tendré que consumirlo frío. Pero bueno, aquí está Quemador para subir un poco la temperatura. Demolición. Bueno, mi encino ha caído. Y el siguiente es Lampent. Vamos a dejar entonces que Koopa haga el trabajo. Venga, a surf. Yo creo que ya no hay más entrenadores. Adiós. Muchas gracias por este combate tan apasionante. Apasionante, dice. Aquí está combate también. Ya cuando vi al niño bien, lo intuí. O sea, por haber visto... Perdón. Por haber visto al niño bien, ya lo podía intuir. Estoy súper cansada de tanto comprar, pero siempre es un placer combatir. Pues aquí tienes a alguien para combatir. Aunque no tienes oportunidad alguna. Sigo lamentando no haber explorado esto a su debido tiempo. Stoutland. Bueno. No es intimidación, pero... Puedo noquearlo de solo golpes por semejante diferencia de nivel. En cambio, al Stoutland de Bell... Pues no. A ese no lo podría noquear de una demolición me da a mí. Tras la intimidación. ¡Jo! En ir de compras no me gana nadie. Yo creo que sí. Ir al centro comercial es una gozada para nosotros, los ricos. Te dan ganas de comprarlo todo. Hay que saber ahorrar. Pero sí, menuda gozada. Y bueno, aquí podemos tomar... Estas bebidas. A mí siempre me han gustado. Recuperan más PS... Que las superpociones y son baratillas. Ahora vamos a hacer lo de rotón, ¿eh? Vamos a hacer lo de rotón. Ah, y luego hay una cosilla más que tendré que hacer. Bueno, ¿qué tal si la hago ahora y luego voy a por rotón? Sí. Bueno, después de ir al centro comercial... La verdad es que entra bien tomarse un helado. Es martes y no estamos en invierno. Lo que quiere decir que podemos comprar un porcelado. En Ciudad Porcelana. Pero... ¿En qué callejón era? Es que esta ciudad... Ya Camus lo dijo en su día. Buscar aquí a alguien es como buscar una aguja en un pajar. Bueno, a alguien o algo. Buscar aquí algo... Es dificilísimo. Aquí está la peña en la cola. En Ciudad Porcelana no se habla de otra cosa que no sean estos helados. ¿Tú también quieres hacer cola? Vaya menuda cola. Pero como seguro que están buenísimos, merece la pena, ¿verdad? Bueno, pues aquí... La gente va haciendo cola y... Nosotros podemos comprar uno. Madre, esto es una locura. Y solamente podemos comprar uno, ¿eh? Los porcelados son la especialidad de Ciudad Porcelana. Cada uno cuesta 100 poquetolares. ¿Quieres uno? Sí. Muchas gracias. Tienen muy buena pinta y están riquísimos. Sí. No sé... Como sepan, pero desde luego tienen muy buena pinta. Y ya no podemos comprar más. Uno al día. Ahora se han agotado. Pero parece que cuando me ha tocado a mí, ya se habían agotado. Bueno, solamente podréis comprarlos los martes. Otros días no podréis comprarlos. Y además... En invierno, pues... Claro. No los venden. Es que no... Es muy buena época para los helados, la verdad. No es muy buena época para los helados. Luego, en Pokémon Blanco y Negro 2, sí que se podían comprar más unidades de golpe. Pero solamente se puede hacer la compra una vez al día. Y es tenioso, porque solamente puede ser los martes. Y su efecto es básicamente curar cambios de estado. Como los otros dulces típicos de cada región. Como la barrita plus. La gallita lava. Son todos objetos para curar cambios de estado. Más barcillos que la cura total. Pero bueno. Con la pasta que he sacado... A mí esa diferencia tampoco me da más, ¿eh? Bueno. Vamos ahora mismo a hacerlo de Rotom. He preparado aquí unos cuantos Pokémon de evento. Porque quiero mostrar cosillas en más episodios. Y también he preparado estos Rotom. Vamos ahora mismo a poner a este en lugar de Electros en el equipo. Y os voy a mostrar ahora. Me encanta esta música. En el pasado alguien puso sus esperanzas en esta melodía. Y al oírla vuelven a tomar vida. Y al hablar con el guitarrista... Como que cambia ligeramente. ¿Os gusta más el tema de Kaolin de Pokémon blanco o el de Pokémon negro? A mí la verdad el de blanco me gusta más. Bueno, pues... Aquí que volvemos. Ahora veréis dónde se pueden meter. Ahora veréis para qué sirven estos aparatos. Hay muchas cajas de cartón con aparatos eléctricos. ¿Eh? Rotom parece tener cierta curiosidad por el motor de los aparatos. ¿Permites al Rotom meterse dentro? Sí. Microondas, vale. Ahora aprenderán el movimiento característico de la forma. Si tienen cuatro movimientos, pues... Tendréis que quitarle uno. Si elegís cancelar y no ponérselo, no podrá meterse en el motor. ¿Veis? Ahora mismo yo cancelo su foco. Y no aprende nada. Vamos a probar con la botera. Tengo que ponerle Hidrobomba. Y se la voy a poner en lugar de impresionar. Y bueno, al cambiarlo a otra forma, olvidará el movimiento característico de esa forma, en caso de que... En caso de que aún lo conozca, porque luego se le puede quitar sin problemas. Y bueno, si lo metes en otra forma, pues... O sea, si lo cambias de forma metiendo en la otra, pues se reemplazará el movimiento por el de esa forma automáticamente. Si no lo conoce y por lo tanto no ha olvidado nada, pues se lo querrá aprender ese movimiento. Ahora mismo, al meterlo en el microondas, pues se olvida Hidrobomba. Y aprende su foco. Y bueno, si le damos a retirar, pues volverá a su forma normal y olvidará el movimiento característico de la forma en la que estuviese. En caso de que todavía lo conociese. Y si ese era su único movimiento, pues Rotom conocerá únicamente Impactruelo. Lo he leído en muy opinia. ¿Comentará algo más? No. Este hombre no comenta nada más al respecto. Y bueno, en quinta generación es cuando Rotom empezó, aparte de cambiar de forma, pues también a cambiar de tipo. Ya sabéis, microondas, tipo fuego y aprende su foco. Lavadora, tipo agua, aprende Hidrobomba. Nevera, tipo hielo, aprende Ventisca. Ventilador, tipo volador y aprende Tajo Aéreo. Y es una lástima porque conserva la evitación y no le sirve de nada al ser ya de tipo volador. Aunque si le cambian el tipo, pues sí que le podría sacar partido. Corta césped, planta y aprende lluvia de hojas. Rotom ha desistido a su pesar de meterse en el motor. Y por cierto, parece que estos electrodomésticos están todos limitados. Podéis coger y meter tanto Rotom como queráis a la vez en el microondas. Sin el menor tipo de problema. No hay un límite de aparatos. No es como que si metéis un Rotom en un microondas, pues tenéis que sacarlo para meter a otro. No es nada de eso. En fin, pues esto ha sido la exploración del centro comercial de la Ruta 9, que ojalá hubiera visitado en su día. Pero bueno, mejor tarde que nunca. En fin. Me gustaría finalizar este episodio preguntándoos una cosa. ¿Cuál es vuestra forma de Rotom favorita? Lavadora, microondas, corta césped... La mía es la lavadora, la verdad. Aunque el microondas está chulo y son las formas que más uso competitivo tiene. Bueno, ya me dejaréis vuestra opinión. En fin, espero que este episodio os haya gustado y hasta la próxima.